verano ti evolución educativa 20 menos 20.0 número 119 este sábado 12 de noviembre de 2022 transmisión por el canal youtube verano ti con los siguientes expositores desde panamá licenciado jose don deris desde bolivia doctor carlos bravo reyes con los siguientes temas la importancia de los sistemas tecnológicos de alertas tempranas y las acciones a seguir en las comunidades gestión integral para la reducción de riesgos a desastres y las recomendaciones diarias del doctor carlos bravo reyes 6 pm costa rica el salvador guatemala méxico y nicaragua 7 pm panamá colombia ecuador y perú 8 pm bolivia puerto rico paraguay y venezuela 9 pm argentina chile y brasil los esperamos en verano ti gracias